qué tal amigos sean una vez más bienvenidos en este episodio nos concierne el análisis sobre un tema bastante importante para la comprensión general de lo que sería la teología y la estructura social humana y el tema es claro hablamos sobre lo que sería el mito solar mito que desde los arbores de la humanidad ha existido e ha influenciado lo que es nuestra cultura y nuestro pensamiento y para darnos una idea de la importancia que tiene el conocer los cultos antiguos es debido a que la antropología utiliza el conocimiento de estos para poder darse una idea de cómo eran las costumbres y las vivencias en esos tiempos es por ejemplo la etimología de la palabra cultura tiene una referencia basándose al objetivo cultus refiriéndose al individuo culto en el marco del conocimiento reunido es decir las tradiciones practicadas y en sí en qué consiste este simbolismo solar ya que el sol emisor de luz en la antigüedad se consideraba como supremo entre los cuerpos celestes visibles a los astrónomos del pasado fue adjudicado a los más altos dioses y se hizo símbolos de autoridades supremas de la creación ya que un dios solar representa al sol o aspectos de este como pueden ser los rayos solares en la mitología de muchas culturas el sol era un dios fue venerado a lo largo de la historia en muchas civilizaciones como la egipcia la inca la china la griega o en religiones como la hinduista se considera que el culto al sol pudo ser el origen del enoteísmo y después diera al lugar al monoteísmo en egipto el culto al sol prevaleció durante siglos y se asoció su poder a muchos dioses como orus ra entre otros a partir de la quinta dinastía los dioses locales se funden con ra para crear divinidades sincréticas arum ra min ra amon ra etc en la antigua grecia se consideraba que era el dios el dios el sol la cultura inca asentada en lo que hoy es el perú bolivia parte de chile argentina y el ecuador tenían como deidad al dios sol llamado inti el inca o emperador era considerado hijo de este considerado por las dinastías incaicas como el sumo hacedor con la llegada de los españoles y la religión católica en el siglo 16 los súbditos del imperio inca dejaron de adorarlo la esposa de inti quilla era la luna diosa de la mujer y de los que azores femeninos en la cultura azteca asentada en el actual méxico tenían dos dioses soles uno era el sol rojo excalipoca y también estaba lo que era el sol blanco en el perú se le llamaba dios sol a los jefes incas que según ellos eran el sol y se dice que en la leyenda de manco capac y mamá oscilo ellos fueron enviados por su padre el sol en la simbología cristiana se identifica a cristo con helios y al círculo con la eternidad el sol y la luna simbolizan el oro y la plata el rey y la reina el alma y el cuerpo por ejemplo el culto al sol con los mazones al hacer acopio de los misterios de muchas culturas ancestrales toman para sí los cultos solares de dichas culturas que vieron en el sol y en sus ciclos la fuente de la vida los cambios de la naturaleza que hacían posible la agricultura y la subsistencia por ello la mazonería celebra con gran reverencia los solsticios de invierno y verano además de asociarlos a su ausencia y presencia de la luz espiritual de hecho durante la revolución en francia fueron abolidas todas estas manifestaciones religiosas reemplazándolas por procesiones de culto solar para celebrarlas en los solsticios y de hecho eso fue un retroceso de 10 mil años entonces los pueblos paganos atribuían solamente toda la vida a este astro que no es más que una cosa en la inmensa creación y es evidente que estos avances del conocimiento fueron precursores del desarrollo de otras áreas como la medición del tiempo en periodos prolongados con ello aparece la forma de medir el tiempo que hoy conocemos como años que no es más que el periodo de tiempo que separa a dos solsticios de invierno consecutivos o de verano claro a su vez estos también requirió un proceso evolutivo ya que en un principio la medición de periodos del tiempo se hacía por meses lunares que hasta hoy en día algunas culturas lo siguen haciendo y el número 10 o 12 de ellos no coincidía con el año que conocemos hoy ni con el ciclo de las estaciones sino que fueron los antiguos egipcios los que desarrollaron un sistema de medición del año que se acercaba más al ciclo de las estaciones ya que ellos tenían una gran dependencia de las crecidas del río nilo y éstas coincidían con la época en que la estrella sirio aparecía antes que el sol al amanecer con lo que desarrollaron un calendario de 365 días que contrastaba con los existentes hasta entonces por su parte los romanos que poseían un calendario regido por sacerdotes que estos eran electos y muchas veces modificaban el calendario de acuerdo a su conveniencia o simplemente por superstición como la que ocurrió en el mes de febrero al cual le quitaron días por considerarlo de mala suerte y a modo de que éste se acabe más pronto finalmente julio césar introdujo importantes modificaciones al calendario romano inspirado en el egipcio de 365 días pero con correcciones ya más sofisticadas a este calendario se le denominó juliano en honor a su impulsor y aunque los mitos son narraciones alegóricas tradicionales y maravillosas ubicadas en tiempos remotos son protagonizadas por fuerzas sobrenaturales o seres divinos por su medio se explican fenómenos o acontecimientos extraordinarios como el origen del cosmos y grandes acontecimientos de la humanidad uno de los mitos más universales y profundos a éste se relaciona al sol y al nacimiento de cristo nadie sabe con exactitud la fecha de nacimiento de jesús de nazaret pero se han propuesto diversas fechas para su nacimiento pero en los primeros siglos del cristianismo los gnósticos iniciados propusieron que el nacimiento se celebrará entre la noche del 24 y el amanecer del 25 de diciembre la razón por la que se adoptó esta fecha para celebrar el nacimiento del niño dios de belén tiene un profundo significado esotérico que conviene explicar adecuadamente es indiscutible que la navidad es un acontecimiento cósmico que se relaciona con una de las posiciones principales del sol en su movimiento aparente en relación con el planeta tierra el solsticio de invierno muchos sabios han afirmado que la explicación a los mitos de las antiguas religiones pueden encontrarse simplemente en la astronomía parte importante del fundamento de muchas religiones tiene un profundo contenido astronómico en todas las religiones se busca a dios o a los dioses en el cielo así por ejemplo los antiguos griegos y romanos encontraban en júpiter venus y marte en el cielo estrellado en forma similar lo hicieron los diferentes pueblos del mundo mesoamérica no fue la excepción así los mayas asociaban a wukup kakiks o a los o a siete guacamayos del popol bu con la osa mayor y a la pareja creadora con la constelación de géminis en el hemisferio norte el solsticio de invierno es el fenómeno solar que ocurre anualmente el 21 de diciembre corresponde esto a la noche más larga y al inicio de invierno en los países ubicados en este hemisferio en los países del hemisferio sur esta fecha corresponde con el solsticio de verano en el hemisferio norte anualmente desde finales de septiembre las noches son cada veces más largas a medida que se acerca el 21 de diciembre en países con latitudes bajas como guatemala apenas se percibe este fenómeno pero en lugares ubicados en latitudes altas esta diferencia de horas de luz y horas de noche es muy significativa más al norte la oscuridad es casi total durante las 24 horas del día en el polo norte es de noche completamente es claro que la noche siguiente es decir la noche del 22 de diciembre ya no será la noche más corta sin embargo la percepción instintiva de las personas no está preparada aún para que se perciba que ya pasó la noche más larga esto ocurrirá como mínimo de tres días después es por ello que en los antiguos pueblos del hemisferio norte se celebra el nacimiento del sol tres días después del solsticio de invierno y en conclusión como podemos ver en lo que fue en la antigüedad y su relación que tenían con este astro era meramente agrícola era de subsistencia de ahí partió lo que fue su adoración sus creencias y en sí su filosofía que nos formó nuestra psique cultural humana a partir de ella a lo largo de miles y miles de años y aunque sus conceptos más básicos de dador de vida y también un símbolo ambivalente de la sequía de quitador de vida se mostró al dios con atributos divinos dependiendo la situación que pasaba un pueblo en cuanto desconocía lo que eran los sucesos astronómicos reales pero esto es un parte aguas en el psique cultural humano en el cual empieza el ser humano a crear formas de pensamiento más abstracta su imaginación empieza a desarrollarse con más vividez y esto para bien o mal fue quien le dio forma a todo lo que sería nuestra creencia nuestra percepción nuestra sociedad hoy en día y bien amigos si tú tienes alguna otra opinión por favor déjamela saber en comentarios yo la leeré me gustaría saber qué opinan ustedes acerca de este tema y si han llegado hasta el punto de este vídeo no me resta más que agradecerles y desearles un gran día